hola a todos bienvenidos al canal este hoy es el cumpleaños de antonio y como más luz aquí ya me las y en mi pelo y me pinte este vamos a ir a cenar ella todavía anda trabajando no llega esta pestaña que y pues sí le quiero desear feliz cumpleaños lo quiero mucho lo queremos que se la pase muy bien con nosotros aunque su cumpleaños le cayó a media semana y pues así no es muy interesante pero pues ya seguimos celebrando el fin de semana ahora sólo vamos a ir a cenar y pues si ahorita nos vemos ay que hermosa mina como ni tu chino es malo me escondes mira le ponen unos chonguitos y como son los que me gustan a mí sí me voy a ir así a ver birthday boy happy birthday thank you gracias cuán seis cumples 50 14 con 16 feliz cumpleaños de quien a papi no ponen esas 100 antonio el cumpleaños acaso estaba y no cómo estás cuando nos está dando cumpleaños espectacular feliz agradecerle a dios estar contigo con el que viene en camino Hola, estoy más guapa, a ver qué guapa. ¿A dónde veniste a comer? Osos. Andamos a osos. Mira, me venimos a comer a osos. ¿Ibas a comer osos? No, me venimos a comer pollo y papas. Ok. Luego papá me va a querer este. Mira, aquí todo este. ¿Cuál pedió papi? ¿Cuál? ¿Cuál pedí? No, ya no. Papi. Pedió este. Pedió este, mira. Este, este, este. ¿Y yo? ¿Tú pediste? ¿Tú pediste? No. ¿No sabes, Eva? ¿Una lemonade? Yo pedí un lemonade de Klaira. ¿Qué? Yo pedí. ¿Qué pedí? ¿Qué pedí? ¿Qué pedí? ¿Qué pedí? ¿Qué pedí? ¿Vas a comprarle un pastel a papi? No, era un blanco. Sí, sí. ¿Quiere un blanco? ¿Quiere un blanco? A ver si hay blanco. Aquí sí que está. Mira, te veo como muchos animales. ¡Oh! ¡Oh! Lo vio. La comida se tardó como un segundo. ¿No está? Aquí sí es. La neta aquí lo que. A ver, tal rato vamos a preguntar. Vamos a decirles cómo está de bueno. Pero... La recepción. Sí, mamá. Hay cinco minutos desde que pedimos y luego ya está la semilla. ¿Y me quemé? ¿No? ¿Y me quemé? ¿Te comaste? A ver si está tan manuflado. ¡Ay, mi tamaño plato! Hola, amiguitos. Me doy. Y ahora estoy feliz de comer baño. ¿No? Te está mirando señora, mamá. Está mirando señora. ¿Está mirando la señora? ¿Cuál señora? Allá. ¿Te pasó? Sí. Y... O sea, pasó señora como estamos mirando. Y se caminando como un camino. ¿Sí? Sí. Hola. Mmm. Tenemos un ojo y soltamos la mesa. Tratando de comer. No puedes comer. Miren. 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 Miren por abajo. A ver. A ver qué guapa. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! No, no. El niño no le dice nada su comida, pero Karen no le dice nada su comida. Comía pura papa. Yo tampoco. Yo tampoco le dice nada. ¿Qué? Gracias al otro. Me dieron de comer una mitad, y papas con muchísimas. Antonio sí. Yo ya había medio comida ¿Vas a tomar una foto con los osos? No Y otro oso A ver con el grande, mira ¿Eche de pasteles? ¡Son pasteles! Pero están unos pastelones Es bici ¿No vamos a ver bici? Sí No ¿Qué quieres? Ahora vamos a comprar ¿Y dos? No Pues I'm sorry Belita, no te alcanza ¿Quieres a mi parte? ¿No quieres 25? Quiero ahorrar nada más, te compré como un mil ¿No hará? ¿No hará? ¿No hará que comprar un pastel? Sí Mira 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 Esas como chiquitas Mira como Pero Entonces siempre compramos unos pastelotes ¿Por qué tiene un pastel? Y nunca nos lo acabamos Nomás cuando nos da ese día Y al día siguiente ya ¿Qué es? Una miniatura Y la de atrás la van a caer ¿Qué es? Acá de abajo Mientras tanto evidenciaba el retrero Escojan, escojan Miren ¿Eso no? El verde ¿Qué dice? Un litillo de vainilla Miren ¿Qué grandes cosas están teniendo entre padre y yo? Escojo Que no Que no Que no Entonces ¿qué es? El tonio ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué barro de los chiquitos esos? ¿No son los bonitos? ¿De los barrios este chiquito? este está bien mucho feo es que le decíamos que un chiquito le decíamos que un chiquito porque un granino no lo comemos entonces le dice que agarra un cupcake ¿verdad? yo no estoy ayudando yo estoy ayudando yo no quiero pastel pero esos están bonitos no me lo quiero no, yo no quiero esto ¿no quieres esto? ¿por qué? no están caros, no están baratos no, no están más caros me queda atrás cambio de tienda ya no se pusieron de acuerdo ricos y pasteles, niña sí ¿como qué? pero de allá no está uno de los amores ahí está bonito no está uno de los amores no está uno de los amores no es uno de los amores ¡seguida está! ¡seguida está! ¿Y no saben escribir happy birthday? Están poniendo un papá en frente ¿Es que no va a ser birthday? ¿Y si no va a ser birthday? ¿Y si no? El capitán, dos letras Oh, my goodness, madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Vale? ¿Vale aquí? ¿Vale aquí? ¿Vale aquí? ¿Tres horas después? No, papi Hola ¿Vale aquí? ¿Vale aquí? ¿Vale aquí? ¿Vale aquí? Happy birthday No, no, no ¿Vale aquí? Acá ¿Vale aquí? Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday Voy a ver si está saliendo ya David Está saliendo Uy, se me incomoda Ay 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 No agarra la madrugada 3 horas después, siempre pasa esto Me quiembó ¿Nos vemos las cejas? ¿Ese es en la sangre? No, cera ¿Verdad? Acá por un nadito Parece que la cumpleaña Muy presente Parece como Para mí Oh Adito, no te falta No, no, le falta Le falta un poquito Desgraciadamente fuiste La última de los cumpleaños del año Y este bebé Va a ser el último todavía Último todavía Sí ¿Verdad? Sí Dede 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 A ver otra vez, porque como que no te amandaste bien. Oye pues, para que eres grosero, quítate. Mira, mira, no pasa nada. Cuéntame la foto ahorita. Una vez. A ver, cheese, la foto. Ah, ya pues. Tenía su diferencia. Que lo parta. Vienes a ver partido todo tu nariz. Ya. Ay, que feos partidos. Ya, mami. Pues tú, ¿qué estás a comer? Sí, es tu cara. Ya no, porque veo mi cara. Tengo que comerme lo que. Sí. ¿Y tu regalo? Tengo un regalo. ¿Y tus regalos? No. ¿Tenemos un regalo? Sí, el olvido. ¡Ay, qué malo! El olvido. ¿El olvido, tu regalo? Allá está adentro, unos shoes. Le compré unos tenis, un pantalón. Hace como una semana atrás. Como dos semanas. Ya, ya al fin de semana agarras a los. Ya al fin de semana, ¿verdad? Ya. Ya vamos a la tienda. Un regalo. ¿Está bueno? Sí. ¿Qué es eso? ¿Mandarina? ¿Mandarina? ¿Es para mí? ¿Era kiwi? ¿Tú querías kiwi? No. Sí, Juan. Si, Juan, si ustedes quieran. No, 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 no. ¿No te hiciste cucharas? No te hiciste cucharas. No te hiciste. No te hiciste. No te hiciste. No te hiciste. Entonces, no sé qué es, pero... Ya anda ahí. Está en tu lata. No. No sé. Siempre lo vi. ¿Qué te hace? A ti no te haces nada. A mí me hace muchos ascos. A muchos ya no tantos. Y yo también. Si como bien, no tengo tantos. Pero es como si no como. No hagas eso. Quieres a nadar antes de que coma. Chiste, ¿me vas a querer? Con mandarín o con fresa. Con kiwi. Sí. Pero con mango. ¿Has le gustan mango? ¿Has le gustan mango? ¿Has le gustan? No me la mango. Sí.